Queremos escuchar a nuestro compañero Nelson Castro, para que nos cuente un poco, Nelson, te vinimos escuchando y dialogamos ayer. Queríamos saber tu opinión respecto al anuncio que acaba de hacer el presidente Mauricio Macri. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bueno, acá hay dos planos para analizar, uno político y otro económico. El económico es el que está diciendo Marcelo, con el cual coincido ampliamente, son medidas de alivio, tienen gusto a poco, pero van a ayudar. No van a ayudar, correcto, van a ayudar al día a día, no van a ayudar a cambiar el resultado electoral. Quiero marcarlo esto, porque este es el elemento importante. En el día a día, hoy, a mucha gente la va a ayudar. Falta esto de ver qué va a pasar con el tema de precios y demás, así que el análisis de Marcelo es impecable desde ese punto de vista. Acá lo importante que agregó Macri es lo político. Y quiero decir tres cosas. Sin duda, el reconocimiento del presidente de su agarrafal error del lunes pasado era algo absolutamente imprescindible. Y es bueno que Macri lo haya comprendido. El segundo elemento es que hay un punto clave de aquí a ahora. En adelante, Lorena y Lobo. Guillermo. Sí. Macri debe actuar como presidente y no como candidato. Quiero marcarlo esto. Claro. Macri debe olvidarse en este momento de actuar como candidato y debe actuar como presidente, porque el objetivo de Macri ahora no debe ser la reelección, que está prácticamente terminada. Debe ser asegurar gobernabilidad estable, segura, sin desasosiego, para lo que resta de su mandato para la gente. Este es un punto clave, Lorena y Guillermo. Que el presidente, en principio, hoy con su discurso, demuestra haberlo entendido, pero que va a ser muy importante de ver cómo lo concretan acciones, pero no mañana ni pasado, hoy mismo y no por un día. Por eso digo, estamos en esta bisagra. Macri, a partir de ahora, debe actuar como presidente y no como candidato. Si actúa como candidato, divide y aumenta la incertidumbre. La única manera que tiene que revertir esto, que está generado por una crisis política profunda de mercados que no le creen a él y tienen dudas sobre lo que va a venir, es esta actitud, Lorena y Guillermo. Sí, absolutamente. Algo así como un presidente que deje que otros hagan la campaña política y muestre, digamos, que está por encima, ¿no? Su nivel de estadista, si es que lo puede llegar a demostrar en estos próximos meses. Es tal cual, porque estamos frente a un problema de Estado, Lorena. Estamos frente a un problema muy grave. Fíjate que los mercados están reaccionando en forma aún volátil, porque no hay credibilidad sobre cómo se va a manejar esto. Pero faltan muchos pasos. Este es un primer paso que enhorabuena dio hoy Macri, pero que debe concretarse. Fíjate vos, ¿no? Porque uno cuando va al detalle, Macri había dicho el lunes que había hablado con todos. Hoy reconoció que no había hablado con Alberto Fernández. Está claro que hay una tarea enorme para ir hacia adelante. Pero la va a poder dar Macri en tanto y en cuanto se despoje de su condición de candidato y deje que la campaña la hagan otros. En la medida que él empiece a actuar como candidato, la posibilidad de un diálogo intenso con sus adversarios es realmente imposible. Y acá vamos a tener que prestar atención a un rol que va a jugar también Alberto Fernández y al rol que pueda llegar a jugar Roberto Lavagna. Quiero agregar esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos frente a una crisis política. Lo económico es producto de una crisis política de un país que genera incertidumbre de acá al 10 de diciembre. La incertidumbre, Lorena y Guillermo, no va a terminar hasta el 10 de diciembre, hasta el día que asuma el nuevo gobierno, que los mercados dan por sentado, va a ser Fernández Fernández. Entonces, todo lo que haga Macri en pos de dar señales de estabilidad, de tranquilidad, de desarrollo, de entendimientos y de consensos en lo que se pueda lograr, casi una especie de transición, van a ayudar mucho. Porque estamos en los hechos frente a una transición que formalmente no debería existir, porque no hay ningún presidente electo, aun cuando Alberto Fernández tiene la calidad hoy de presidente virtualmente electo. Sí, eso es cierto. Guille, querías preguntar. Sí, sí. En ese sentido, el presidente Mauricio Macri hace esta serie de anuncios con vistas a tratar de revertir ese resultado. El mercado el viernes tuvo un gesto como dando por ganador o por una diferencia mínima entre Fernández y Macri. Ahora, ¿el mercado podría volver a equivocarse? Lo pongo en tres signos de pregunta. ¿Es totalmente irreversible la elección, Nelson? Mirá, es muy difícil, Guillermo. Es muy difícil. Porque vamos a ir a los números concretos. El gobierno está haciendo números y está... Viste que ha salido toda esta iniciativa. Es decir, matemáticamente podría ser reversible, por supuesto. Ahora, cuando vos vas a la realidad de los números, hay un problema, hay dos problemas, Guillermo. Primero, que Alberto Fernández y Cristina obtuvieron el 47% de los votos. Y hay que tener en cuenta que en la Constitución, lo que dice... Y esto, se tuvieron en cuenta estos votos, porque acá también se han tenido en cuenta los blancos que hubiera, los votos de blanco que se han anulado y demás. En la elección a presidente, el artículo 94 y el 95 de la Constitución, dice que van a ser tomados solamente los votos afirmativos válidamente emitidos. Quiere decir que los votos en blanco no se van a contar. Esto va a llevar al porcentaje de Alberto Fernández a un porcentaje aún mayor, a 49, 50%, ya solamente por eso. Macri va a aumentar algo. Pero, digamos, lo que hay para descontar es enorme. Porque habría que pensar que van a votar, todos los que votaron a la baña, votaron por Macri. Todos los que votaron por Esper, por Comercio de Turión, que son pocos, que votarán por Macri. Que todos los que están en el exterior votan por Macri. Es un poco difícil que todos, todos absolutamente, voten realmente. Entonces, el gobierno se ilusiona con que Alberto Fernández podría bajar 3 puntos y yo subir 4 puntos y estar en segunda vuelta. Es muy difícil, es muy difícil porque tendrían que ver que nadie va a votar a esta fórmula de Fernández Fernández en el medio, Lorena y Guillermo, de una crisis económica brutal. Ustedes saben cómo está la gente hoy, ¿no es cierto? La gente no está feliz hoy con su situación económica cuando está yendo al supermercado y tiene aumento del 10, 15, 20% de los precios. Esto hay que ponerlo en contexto, porque si voy a decir lo que viene es una bonanza económica fenomenal, la gente dice, bueno, en fin. Pero no, no lo es, así que ese contexto hay que tenerlo en cuenta. Marcelo, entiendo que tenés una pregunta o algo por eso. El dato es que el dólar arrancó en suba hoy, ¿no? Pero hay que ver que intervenga el Banco Central. El Banco Central, la verdad, que deja subir el dólar y genera su sobra, después, digamos, después interviene. No, pero Nelson, en la idea de tu pensamiento, además los que votaron a Alberto Fernández, van a votar a Alberto Fernández, es muy difícil que cambie. Eso son votos seguros, ¿no? Por supuesto. Ahora, por supuesto, Marcelo, efectivamente. Y te repito, cuando vos ves el tema, es muy importante marcarlo, por cómo se va a votar, porque en las PASO, repito, se tienen en cuenta los votos en blanco. En la próxima elección, no. Así que automáticamente Alberto Fernández se va al 50%, cómodo, ¿eh? Estas medidas económicas, las estábamos desgranando, Nelson, ¿hay alguna que te haya llamado más la atención, que consideres, bueno, esto es importante, esto era lo medular? Sí, hay un tema muy clave que lo marcó ahí Marcelo. Digamos, tienen gusto a poco, tienen gusto a poco porque Macri no se animó con el tema de las retenciones. Ahí hubo una interna, que Marcelo además la conoce, la contó, entre Dujovne y Echeverri, y Macri se quedó a medio camino. Es un problema enorme que ha tenido Macri, digamos, a lo largo de toda su gestión. Lo que hoy Macri además demuestra en su discurso es un desconocimiento de la realidad. Este es el elemento que pesa fundamentalmente. Este, cuando él dice, mi concepto de ingeniero, marca una actitud que además no ha sido un error. Ha sido algo despreciativo del gobierno con Marcos Peña, además que han despreciado la política. La cloaca es bienvenida, este gobierno ha hecho mucha obra pública, muy buena. Sí. De calidad y sin corrupción. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando vos no tenés para comer, todo lo otro pasa a ser secundario. Porque obviamente vos podés tener el camino que está perfecto, pero si no tenés para comer, ¿a dónde vas? ¿No es cierto? Podés tener la cloaca que está perfecta, si no tenés para comer, ¿cómo la pagás? Y lo mismo la luz. Entonces, ha habido un error profundo del gobierno de concepción de la realidad, que hoy Macri desnudó. Esto es decir, que además te demuestra, a veces yo lo digo, sé que es duro, que se enojan conmigo. Pero uno le termina preguntando, ¿pero en qué país vivieron? Que no se dieron cuenta. ¿Tuvieron que llegar a perder por 15 puntos para darse cuenta que la gente no llegaba a fin de mes a comer? Sí. Mira, también para Marcelo. A ver, Marcelo, un encuentro entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, un consenso entre ambos, ¿es importante? Sí, o sea, lo que pasa, ayer lo hablábamos, Guillermo, eso sería lo ideal, lo que marcan los libros. Ahora, yo la verdad no veo un consenso, porque vamos a la cruda realidad. Acá hay una competencia electoral y Alberto Fernández, digamos, me encantaría el consenso, se reúnan, que tomen medidas de transición. Eso sería fabuloso. Se minimizaría los costos de este ajuste. Pero Alberto Fernández, me parece a mí, el razonamiento de hacer, ¿por qué yo voy a coparticipar y a pagar el costo político de esta crisis si la crisis la armó Macri? Creo que el diálogo se puede dar. Aún se reúnan, los dos piensan distinto. Creo que eso sería ya una señal bastante positiva. Ahora, llegar a un acuerdo, eso, yo la verdad, soy realista. Lo peor que podemos hacer los periodistas es no ser realistas. Lo veo bastante poco factible. ¿Nelson? Sí, yo lo veo así también. Sí, lo veo así porque hay un problema que se ha generado, Lorena, Guillermo y Marcelo, ¿no es cierto? Que demuestra que las pasos hay que eliminarlas, no sirven así como está. Hay una situación de incertidumbre, porque efectivamente hay una competencia en carrera. Entonces, no es que hay un presidente electo. Cuando hay un presidente electo, ya está, terminó la competencia, el presidente electo, además le interesa más o menos que lo que le entreguen sea ordenado. Vos podés consensuar algunas cosas mínimas. No lo hay. Entonces, es realmente difícil, complicado. Es algo que, además, en el contexto de lo que hay, con una situación personal tan mala entre los dos, tiene mucho esfuerzo casi ficticio. Así que, por eso digo, esto lo obliga a Macri. Por eso les digo, Guillermo, Lorena y Marcelo, esto lo obliga a Macri casi a salir de la competencia electoral. Porque, digamos, es él el que tiene que asumir el peso mayor de ver cómo genera certidumbre en esta crisis. Y cómo genera algún tipo... No, no, Nelson, perdón. Cosa que, así como le ponemos realismo a la eventual posición de Alberto Fernández, le ponemos, por lo menos hasta ahora, no sale de la competencia electoral. Al contrario, estas medidas son para meterse en la competencia y a ver si recupera algo. A ver, quiero que... Absolutamente, ese es el problema. A ver, quiero que me corrijan Nelson, Marcelo, Guille también. Me pareció que faltó alguna palabra de Macri vinculada al tema de los precios, al tema de Ahora 12 y al tema jubilados. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto. ¿Qué hacemos cuando vamos al supermercado hoy? Bueno. Mirá, me anticipo a decir lo que va a decir Marcelo. Marcelo, son medidas que Duhovne no comparten su esencia, Macri tampoco. Entonces, están tomando cosas que le está sacando la realidad. Le está sacando la realidad contra sus convicciones. Porque Macri debe estar convencido todavía que él hizo las cosas bien. Esto no tengo ninguna duda. Bueno, estamos con Nelson Castro. Sí, que el verdadero Macri fue el que se manifestó el lunes a la tarde y que ahora, después de un análisis y de crítica que recibió, se ha rectificado. Pero en su fuero interno uno piensa que es más genuino el día lunes que lo de hoy, ¿no? Ahora, ustedes no creen... Mirá. Sí, Nelson, perdón. ¿Me permitís una cosa, Lorena? ¿Cómo no? En este sentido. Por eso digo, si vas a analizar el discurso, mirá, vos viste que como Macri estaba duro, vos viste la actitud de Macri, ¿no es cierto? Duro, leyendo el teleprompter. Las disculpas no se leen. Las disculpas no se leen. Las disculpas no se leen.